El mundo del espectáculo se encuentra consternado por el secuestro de Hugo Figueroa, empresario ganadero de Yuliantla, guerrero, y sobrino del fallecido cantante Joan Sebastián. El lamentable hecho ocurrió este domingo en Tarímbaro, Michoacán, durante un jaripeo en la plaza de Toros la Aurora. De acuerdo con Reforma, el secuestro se llevó a cabo cuando al recinto entraron aproximadamente siete hombres armados, quienes cargaron por la fuerza al sobrino de Joan Sebastián. Aunque la policía llegó al lugar, ya nada pudo hacer, pues, los secuestradores escaparon a bordo de tres camionetas. El secuestro provocó la baja de un elemento de seguridad del sobrino de Joan Sebastián, quien fue identificado como Alfonso, de aproximadamente 40 años, el hombre murió por impactos de bala. Asimismo, otro guardia, llamado Miguel Ángel, de 33 años de edad, resultó herido, por lo que fue trasladado al hospital para que recibiera la atención médica necesaria. Al lugar de los hechos arribaron agentes y peritos de la Procuraduría General de Justicia, PGJ, para dar con los captores del sobrino de Joan Sebastián. Sin embargo, el lamentable suceso ya dio lugar a especulaciones que relacionarían a Hugo Figueroa con el narco. Desde hace unos años el sobrino de Joan Sebastián ofrece un espectáculo de jaripeo que ha llevado a diferentes plazas de México. Debido al éxito obtenido, el sobrino de Joan Sebastián tenía planeado iniciar una gira en Estados Unidos, la cual tendría lugar en abril. El empresario expresó en una entrevista para Videorola que su show era diferente a otros espectáculos. Me gusta mucho ser completamente diferente en mi espectáculo en cuestión de cómo presentar un show. Soy exigente con los jinetes, con la música, con todo. Fuentes, Univision y Reforma anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.